Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con el equipo McLaren, porque la política del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue un contratiempo para McLaren porque como sabemos, el polémico mandatario brasileño ha forzado la ruptura de un acuerdo, precisamente del acuerdo entre la petrolera de ese país, Petrobras y el equipo de Joaquín, y qué les parece si hablamos de aquello, bueno, Jair Bolsonaro, uno de los políticos más controvertidos del momento y actualmente presidente de Brasil, vuelve a relacionarse con la Fórmula 1, aunque en esta ocasión pasa, en que en esta ocasión para algo muy distinto el cambio de sede del Gran Premio Brasil, por el cual Interlago dará paso a Río de Janeiro y bueno, porque como sabemos, Bolsonaro ha forzado la ruptura del contrato que firmó McLaren con la petrolera de ese país, Petrobras, compañía energética cuyo 64% pertenece al gobierno brasileño dicho contrato unía a esta marca de combustibles brasileño con la escudería McLaren a largo plazo donde además de una contraprestación económica, la petrolera iba a proporcionar tanto lubricantes como combustibles y bueno, el acuerdo fue firmado a comienzos del año pasado, 2018, comenzaba con presencia de los logos tanto en el auto como también en los overall de los pilotos, esperando hasta 2019 para el tema de los lubricantes algo que finalmente no ocurrió y desde que Bolsonaro llegó a la presidencia mostró predisposición a acabar con este acuerdo que se estima alrededor de 200 millones de dólares bueno, desde el gobierno de Brasil se ha hecho hincapié en lo absurdo del contrato con una cuantía económica que considera injustificable a pesar de tratarse de una colaboración a largo plazo y tras casi un año de negociaciones, McLaren y los nuevos responsables de Petrobras que estuvieron años tratando de volver a la Fórmula 1 han encontrado la forma de rescindir el contrato de forma satisfactoria para ambas partes McLaren evitó realizar comentarios con respecto a esto alegando a la confidencialidad inherente a los acuerdos de este tipo y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao